Estamos cumpliendo ya la segunda etapa, comenzamos hoy en el centro cívico, mañana vamos a proseguir en el barrio Muticia y posteriormente el jueves vamos a estar también en el barrio Virgen Misionera y el viernes vamos a estar en lo más profundo que es la zona oeste en el club de regata que es la primera vez que estamos llegando porque varios vecinos de ese sitio nos estaban reclamando, el sábado vamos a estar en el barrio 270 Vivienda y el domingo vamos a estar en la capilla de Santa Clara de Asil, el barrio El Cóndor y vamos a terminar el lunes 21 en el barrio Omega. En esta oportunidad solamente vamos a entregar 100 números, es de acuerdo a la hora de llegada, más allá que en este momento ya hemos entregado 120 números, siempre le vamos a dar respuesta a todas aquellas personas que se acercan para reclamar nuestro servicio y la próxima seguramente vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, pero es por orden de llegada y de acuerdo a la capacidad que tengamos nosotros para entender, porque dependemos muchas veces de cómo funciona internet, pero bueno, en este momento estamos bien. de 9 horas a 15 horas, y empezamos yo, le solicito a las personas que se acerquen unos minutos antes de la 9 para que se le haga entrega del turno y van a ser atendidos. Hacemos exactamente lo que hace la oficina en nuestra ciudad, actualizaciones de 5 a 8 años que necesitan presentar el acta de nacimiento y deben venir acompañados por alguno de los padres, actualizaciones de 14 años que solamente pueden venir solo los interesados, renovación de pasaporte, cambio de domicilio y todas las renovaciones de DNI. En el tema de las actualizaciones de 5 a 8 años, es importante que traigan el acta de nacimiento actualizada al igual que 14 años. El tema de renovación de pasaporte deben contar con la tarjeta DNI que poseen.